A la izquierda, por favor, gracias. Marca un reset, un reset solo, ¿sabes? Para iniciar el partido. No, haces reset, bro. Oye, ese no tiene nada. Madre. Allá va, empieza el pueblo de la golondrina. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Para mí? Toma, toma, tócala, tócala. ¡Ay, se la para! ¡Qué toquecito era, eh! Me dio, me dio, me dio confiantible. ¡Coñón! Dejala, dejala entonces. Has confiado, ¿eh? Nada, yo me voy de ahí. Yo no quiero problemas. Poda medio, poda medio, nene. Medio, medio. Eso creo que era God en propia, ¿eh? No le díase por torres. Por eso le he dado, ¿eh? No vayase. Tranquilo, no era God, bro. ¿Pero? Tengo mis dudas, ¿eh? Dejala, déjalo. ¡Ay, no viene! ¡Qué buen fake! ¡Qué buen fake! ¡Ah, era fake! ¡Fraidable, freraidable! La marca no, era malo. ¡Joder, sí! Pero lo ha tirado el muñeco, tú. Lo ha tirado el muñeco, tú. Me están robando todo el nitro. ¡Quedaros con el nombre, KH! ¡Metele arriba, KH7! Pues que no tengo bus, me ha robado a KH, todo bus, hasta dos pads. ¡Me cago en tu puta madre, KH! Oye. Perdón, perdón, es que os he pegado una torta de más... ¿Sabes? La ira, ¿me entiendes, no? Ya. Claro, me pago. ¿Vamos a torres? Nah. ¿Eh? Pues voy yo, porque es que se da a comer. En el free, muy free. ¡Márcame un poco, gracias! Casi la robo, ¿eh? Te mato, si la robo. Mira, mira, estaba ahí, ¿eh? Estaba ahí. ¡A la mierda! Yo creo que casi la salvas, ¿eh? No, no, es posible. Bien, car... ¿Cómo? ¿Te ha dicho? ¡Casi la salvas, pedazo de mierda, me ha hecho! Deja de a nene, ¿eh? ¡Hostia, qué estás, tío, qué estás, tío, ahí! No me esperaba que así que mudara eso, la verdad. ¡Me ha pegado! ¡No, no, no! ¡Me ha pegado, tío! ¡Qué barbaridad! ¿Qué sucede? ¡Cuida, tío! ¡No tengo bus! ¡Ayuda! Tranquilo, mucho tiempo, mucho tiempo. Aguanta el balón. Tiro a la derecha, tiro a la derecha. ¡No se lo regale! Vale, bro. Mejor me meto en propia. No. Ya gano. Sí, pero bueno, a ver. ¿Alguien podría defender aparte de mí? A mí me estoy haciendo. Ayuda. La verdad es que... Aguanta. Vosotros tranquilos. Vale. Eso no está tranquilo, ¿eh? ¿Qué? No, no, si me he quedado quieto. Iba a ir y has dicho aguantar. Y pues no me tiro. Si me iba a ganar a ese, pero has dicho que no. Pues no, pues yo no me tiro. Ya está, me he quedado quieto. Más ni quinchadense. No, no, si la ganaba, hombre. Confía en tu habilidad. No, ¿para qué? Para que luego me digas. Pero tío, aguanta un poco. No se la regales, tío. Hombre. Hombre, es que esa la iba a regalar. ¿No? No. Lo va a duquear. Ah, bueno. Perdón, pito perdón, tío. ¿Me perdonas, por favor? ¿No hay nadie atrás? Tranquilos, no marcan. Mira, no marcan. Mira. Déjale otro. Sí, sí, sí. Toma ataque. A mí mismo, oiga. Open. Voy. Cuidado, Nen. Se la va a comer, todo el mundo lo sabe. Uno le he matado. Hola. Joder, el reset humilde, tío. Ni dos muebles, el balón. Oiga, vaya torta. Cuidado. Nen. Ahora. Ahora me toca a mí. Bueno, yo no lo he matado. No, hacemos fake, que ya se nos llegó. Confío en Torres. Se deba, se deba, se deba, se deba, se deba. Se deba, se deba, se deba. Confío, one second. Derecha, arriba, arriba, derecha. Bueno, pa' el medio, ni izquierda ni derecha, tío. Pa' el medio le ha tirado. Qué tonto este tío. Un crack, hermano. Golpe. Vamos. Gracias a mí, eh. Es que, tío. No, de verdad, eh. Aquí estamos, Juan. ¿Te has visto? Contra Ixu de Nueva Vienda Española. No, sí. El juego de Rocket League a como yo, eh. Derecha, derecha. La Rocket League a pro. Qué guay, ¿no? ¿Para qué? Sí. Mis inicios, pero... Siempre está un poco viejo. Pues no sé. Al menos tengo que darse en el banco. Toma, Torres. ¿Al menos qué? Eh, nada, nada. ¿Al menos qué? Nada, nada, nada. Open. Lo fue a aniquilar, eh. Al menos que esta, ¿qué? Es que no me he enterado, de verdad. ¿Me puedes repetir, por favor? No, no, no. Tiene dos subcampeonatos, tío. Efectivamente, te jodió. Un puto equipo que te hizo reverse sweep. Ya me jodería, eh. Eso es correcto. Eso es correcto. Ya me jodería. Eso es correcto, eh. Eso es correcto. ¿Qué coño me estás contando? Eso es correcto. Pero ves que pone ahí mi título. RBCS. ¿Sabes qué es eso? Eh, felicidades. Bien jugado, chavales. Orgullo. Yo me alegro por ti, tío. Oye, oye. No te piques. No te piques. Que hemos ganado, va. Stop. Yo estaba por fardar aquí de cosas antiguas, ¿no? No, has empezado tú. Se me han cambiado los colores de Dodets, tío. O sea, puta. Tiene color blanco, tío. Vaya, puta, yo ahora vengo de equipo. No tengo un boost, ¿vale? Pues yo la sigo, si queréis. Yo sí, bro. Me voy a por boost, ¿vale? Tiene boost. Para coger pads. Un boost. Fue todo el lobby, eh. Pumple uno. ¿Qué vas a alterar, Torres? ¿Al otro? No. Tal vez, al menos. ¿También, Nene? ¿Y Ushimi? Sí. Madre mía, quería darle para el corner y voy a tirar. No, que lamentable. Espectáculo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno. Tokis humildes, no cabe en duda. Pero ganas una en la E. A Pedro. Es un puto mierder ese tipo. No era open, eh. Lo ha tirado un poco el muñeco, pero no era open, eh. No, sí lo era. No. ¿Qué era así? Los cojones. Sí lo era. La gai más rápido. Claro, ¿qué hago? ¿Me te transporto? ¿No te jode? ¿Qué? Por ejemplo, hago así. Ahí, va para allá. No. A la mierda. Esto va a cerrar. Toma, psycho. Sí, Torres, me viste. Voy yo, voy yo. Bueno, he hecho una puta mierda, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Pa' ti, N, pa' ti. Toma. No, no, no. Es que yo no estuve ahí, eh. ¿Cómo que no? Si estabas ahí hace un momento. No llego, eh. No hay otro tutor. Ya, pa' allá. Vamos. Voy yo, voy yo. Estoy en medio. Estoy teniendo percance, pero bueno. Voy yo, voy yo. Vamos, ok. ¡Viva, Nene! Qué bien. Qué mierda. No estoy dando ningún otro partido. No pasa nada. Yo soy portero, acuérdate. ¡Viva! Bueno. Estoy bien. Que bien Aquí está ahí Estoy atrás, no os preocupéis Soy portero Estoy en medio Bueno, ya voy a esa, ¿eh? Me giro medio yo Estoy medio ¿Estoy nene creativos? Yo a esa no llego, ¿eh? Estoy bajando Medio, medio, derecha Vaya, Pepo Yo esa no la pillo La dejo, ¿eh, nene, pa' ti? Mala, mala Bueno, no le da Madre mía, mis Albus, que tragedia Ayuda Vamos Pero este tío me ha venido a matar a mí No te guste Perdón No, tú no, el Giri, ¿eh? No, no, no Lo digo, pero pasa, nene He matado, he matado Sí Rotamos, rotamos We rotate Rotation Yo espero, yo espero ¿Medio, nene? Sí, nene, sí No, no, no Ese tipo Sí, sí, ahora, ahora Es impresionante Aquí pesado No, que no muere ¿La toco? Ah Voy yo Voy yo ¿La pongo medio? Se la come, ¿eh? ¿Quién por bien? Cuño, que lo ha dado ¿Qué tal? ¿La sigues? Medio, medio Bueno, eso es para adelante Yo eso no llego, ¿eh? No sé para qué me tiro Voy yo, voy yo ¿Izquierda? Dale, dale Estoy atrás tuyo Haz fake si quieres Cuño, vaya bote, tío El bote Loqueo Tragano Lo mato No lo mato Vaya, vaya, vaya Estoy atrás de la izquierda En medio No hago nada, no estoy atento nada Me están pegando Me están pegando ¿Puedes? Es que lo dijo Sí, llego yo Ahí, ahí Va a llegar él Estoy dentro, dentro De esfuerzo al menos Dale tú Cuidado, nene Cuidado, no puedo ver Voy al backboard Voy al backboard, esa es mía Tengo 20 En medio Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Al medio Bueno, me voy a Se me ha quedado dos ruedas Cuidado, está ahí, está ahí Oye En medio Al medio Al medio Me he cargado el último Al igual, creo No, va afuera, creo Al igual, sí Paco Joder, va a tirar afuera, tío Coño, como lo han dado así, tú ¿Qué cojones? Uy, nene Casi se cae Casi te haces un auto caño, eh Sí, a ver Pensé que iba a reaccionar alguien del otro equipo Ahí está bien Este muerto Me matan a mí Nos ponemos en portería Buenos días ¿Qué vas? Sí, voy, pero Acabo de aparecer Así que estoy un poco Que bien, que bien, chicos Que bien Un momento Lo vengo No busquen Que bien ¡Ama! Tienes comando Para todo Fue, fue Ah, ahí está en la cartera Alfa no usa el estadio, creo ¿Me dio? ¿Me dio? No te gusta, nene ¿Torre, estás muteado o no hablas? No, no, no Está usando el Porsche 1, eh Cuidado Que fake me ha hecho Cómo, fuck Open Ah, he metido otro Netflix Que bien, que bien ¿Me va a pasar en medio? Sí Con la mierda Estaban ahí, eh Hostia, es que Me la ha parado No, qué espectáculo Acabo de dar No, no, no No va a gol No va a gol No va a gol, nene La verdad A ver, mira La verdad es que La verdad es que Te la podía haber dejado Pero no estaba seguro Y me he tirado La verdad, pido perdón No te preocupes Los errores Son los que mete cualquiera El tuyo fue iniciar stream Y el tuyo iba a nacer, hijo de puta Perdón, perdón Oye, oye Me he pasado, me he pasado No, no, no Es que sabes quién se ha pasado El Torre se ha pasado Sí, la verdad es que me he pasado de largo Oye, le he matado a ti Y le he dado balón No, el Torre se ha rotado WTF Oye, oye Ya me has hecho el fake Open No lo mato Qué bien Me giro La tiro para allá Ni me he movido casi el balón De altura, digo Estoy contigo, nene Toma Qué fake me ha hecho Cómo que toma, pero Qué hace Voy Anda, veo Matale, matale Voy yo, voy yo No tenía boost, la verdad Le ganas, eh Voy, dame Voy, dame Dale, tío Voy atrás No llego a matarle Me vas a robar el boost, ¿verdad? Obviamente Yo no tengo boost, así que tírate tú, nene Está ahí ¿Qué? No ¿Para mí, backboard? ¿Puedes? Llega él, ¿no? No, madre Opa, adentro Qué rico, qué rico Qué bien No, Apisonator 2000 That's true, the cow Can de chido ¿Voy yo? No, soy malo, soy malo Pido perdón Qué throw Qué tirado, hermano Qué bueno eres Pavo Pan Con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Mira al otro lado Panza 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 Miliburista 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 No tengo boost Ay, he hecho El otro flomsy ¿Sabes? Ya tiene creativos Hostia, que si llega What the fuck Yo entro yo Lo forzo para arriba Bueno, puede dar igual Hostia, casi no la lea a todos Un poco pedito, nene Tengo 30 No no soy, eh Ah, coño Era Torres Me he rayado Me he empanado Big towers Me faltan, no digo Dementos No cabe duda Llegaré Era bot boost este Ah, Coco ¿Cómo estás? El capitán Quack Me está follando Te acaban de meter un torto En Hermano Te la come capitán Quack Este no Me tiro, me da palla Oh, pues Blanquita parece dolanta Uy, que no ha tocado techo Cuidado Buena parada Buena Hostia No tengo boost, eh Te lo dejo, te lo dejo Que bien, que bien Buena, buena Aaaaaaah Aaaaaah 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 50 kills se hizo Y mataba a través de las paredes De los humos No, que barbaridad Me han robado el boost Puto trigger de mierda Aaaaaah Y el tío dice Sorry, I do it for money Osea que estaba boosteando a los otros Que eran más malos Esperen Me han matado Me han matado Salmon Cuidado Ya, cuidado Aaaaaah Deberia haber dejado buffido, perdón A ver, no tengo booste Aaaaaah Aquí hay dos que no son malos del todo Zona, estoy atrás Es que tú no sabes más De atrás Tengo ahora el zumbark este Bueno Es free shot quizás No puede ser No puede ser Puso yo Bajo Paro Si Huggers No Enrocker No Poco Poco Si No llego otra Menos mal No hay dios que no le tengo No hay knot Estoy en backward No hay zonas Tengo cero Toco la Yo no estoy Aviso No hay dios Que tiene por el puto mismo palo No, tío, que coña. Me cago en el auto, tío. Pobrisimo. Lo gasto de CS2 no, pero jugué al CSGO ayer. La verdad es que no he parado de meter mochas. ¿Será porque tengo un rol de rango de mierda? Me meto a la gente mala. Pero no es lo que tiene cuando no juegas, que te dan un rango bajo. Ahí está, eh. No, yo no tengo gusto, eh. Tiene otra. Tiene otra. Tira, tira, tira. Bro, de verdad, que me cae encima 40... Qué godazo me he metido, cabrón. Oye, te he volteado todo el coche. Sí, sí, me ha girado el coche, bro. Mirad qué torta, y luego me da otra y me gira el coche, bro. Potatoes. Puedo de izquierda, puedo de izquierda. Puedo quedarme ahí porque están los dos. No sé si era para nene, pero yo la toco. No, no. Sí, no. No. No, 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 no. No. No, no. No tengo un boost, eh. Lo habíamos matado a la máquina. Yo es que no puedo hacer otra cosa que eso, la verdad. Puedo dejarla. No sé si lo hubiera dejado hubiera sido mejor, pero es que no tengo nada. No, mira, pues sí. Podría hablar de un nene. Pero es bastante parable. Era bastante parable, también te digo. Pero. Vamos a decir que tenía 150 de ping y no he llegado por eso. La peoli. Trabajararararará. Ojo... Y ojo. Bueno... Non lo toque. Entre pude a mi lado. Ahí está ahí el hijo de... No lo toques esa. Cuidado por otro lado. Cuidado. No tengo boost. ¿También te digo? Oh, tengo boost. No aparece. Ah, qué mierda donde toque. Non lo toco igual. Bien. Cuidado. Ahí. Tiempo Cuidado Eh, ahorita te llevo por guap Tira de sacón No tengo más boosts, he intentado Realmente digo, como que me ha tirado Para atrás el balón, tío, que falso ¿Estás en medio? Joder, bro, no atino ni una, bro No llego Cuidado Está chalando Está bien ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de ahí? Cuidado ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Para qué? Madre, me ha tirado el muñeco, también te digo Pero es que sí ¡Pero! ¿Me ha puesto grid pass antes el nene? Sí ¿Nene? Pero al pase, al pase que has dado para mí Ah, vale, vale, pensaba Claro, claro Pues Joder, qué mierda No llego, no llego, no tengo boosts No, es que no he ido porque digo, yo le pego un tabonazo, estoy último, creo No, espera, le pego un ostión Te he enterado, último Último, jaja Qué agudazo me he metido, cabrón Estos son puntos, por lo que veo, entráis en el top 100 Vosotros, yo no Me ha apelado Cuidado Llego ¿Derecha para mí? ¿Qué te llevo? La verdad es que no ¿Nene? Le tiro nada más Han venido a matar, primo, yo no estoy ¿Aquí? 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 No hay boost ahí, tío Estoy con nueve boost en medio Estoy muerto Está en cargo a Nene Te va, te va Bueno, no te he esfuerzao, yo qué sé Eso te puedo desear buena suerte, ¿Vale, Nene? Está bien, está bien Cero, ni tal He matado uno sin mirar, ¿Vale? ¡Espujo! ¡Esa es! Qué joder Vale Muy fácil, bro No, tampoco era un punto ¿Cómo que no? Son... Tienen más que nosotros Me dan el juego de a mí Qué barbaridad, qué barbaridad Y subís al top 100, ¿No? Qué locura, gente Y subís al top 100 Qué bien Qué bien Pues sí, es un punto, sí Busca, busca Top 100, además Tienes más Tienes más Tienes más